¡Tres, dos, uno! ¡Adiós, venidorm, venidorm! Venidorm, a ti te llaman, 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 venidorm. Un día sonidos, un día atrás, una sala, era tu vida, mujer, algo con ese camino, por producir La luna de la silla, la tele abranco, las veces me ancho, no puedo decir Alamos, con ese camino, por producir ¡Vamos! ¡Vamos!